El grito es más corazón, más corazón en las manos. Queridos hermanos, muy queridos de la provincia española, en Argentina y en España, un saludo muy cordial en la proximidad de la celebración de la Inmaculada. Es tradición, lo han hecho siempre en nuestra historia de la Orden, y también renovar los votos, renovar nuestro compromiso, nuestra consagración, recordando aquella primera profesión de Camilo de Nelis, nuestro santo fundador. Yo esta vez quisiera invitaros, como me invito a mí mismo, a que sepa este rito y esta celebración, tenga sabor de renovación. De, una vez más, comprometernos a vivir según los consejos evangélicos. Nos comprometemos a vivir de manera austera, compartiéndolo todo, dando nuestra vida, buscando el diálogo, en diálogo, y viviendo impregnados por un amor que se traduzca en fraternidad y en servicio. Todo esto alrededor de nuestra pasión por el mundo de la salud y del sufrimiento humanos. Que bien poder celebrarlo, celebrar que renovamos nuestros compromisos, porque, a la luz de la historia de la Orden, esto nos puede hacer felices, como ha hecho felices, a tantos Camilús que nos han precedido a lo largo de la historia de la Orden. Que disfrutéis de la celebración y que disfrutemos de hacer vida la renovación. Un abrazo con mucho cariño.